Así es como Cazaverde expone a las damas de alto valor. Escríbeme por favor, al hombre ideal para ti en este momento de tu vida. Por ejemplo, yo que estoy cadera, pues sí me gustaría alguien que me complazca físicamente. ¿En qué rango debería estar ahorita en este momento de tu vida? 30 mil al mes. Aquí en México más de unos 60 mil pesos. De arriba de unos, ya alrededor de unos 100. Lo que le molestaba a ella es que yo no tenía dinero para ir a cenar a un restaurante lujoso. Pero no lo entendió y se fue. Las mujeres somos mucho, así es de que es por eso que exigimos un poquito más. ¿Solo por ser mujeres? Este, sí. No, creo. Una relación con una mujer así no te sirve de absolutamente nada. Chicos, ¿quién manda en esta relación? Sí, pero hay un líder, ¿no? Sí, no, ella es la líder. ¿Quién manda en esta relación? A mujer. ¿Tu mujer? Sí, sí, sí. O sea, uno propone, pero ella dispone. Ultracomplacientes, agachones. Entonces yo los escuchaba y sentía repulgados por ellos, todavía lo siento. Tan manipulables, tan cobardes. Tan cobardes. Él es Cazaverde72, un polémico caballero que está poniendo en jaque a las doncellas empoderadas. Este enemigo de los aliades sale a entrevistar a la mujer moderna, con el objetivo de conocer los gustos, estándares y no negociables a la hora de elegir a un galán. Su contenido ha desatado una enorme revuelta, principalmente entre las damas más radicales, quienes lo acusan de exponerlas al servicio del patriarcado opresor. Antes de convertirse en el terror de las bichotas, Cazaverde se dedicaba al marketing digital. La idea de crear un canal para empoderar a los varones llegó al notar que cada vez aparecían más y más aliades, a quienes define como vatos agachones y ultracomplacientes que en su intento por quedar bien con las damas, son capaces de ponerse de tapete. ¿Cómo descontrolar a un hombre que sufre de masculinidad frágil? Entonces yo los escuchaba y sentía repulso por ellos, todavía lo siento. O sea, ¿son niñatos? ¿O son o... o son raquíticos? Además de sentir escozor hacia las nuevas masculinidades, el influencer asegura que el contenido más difundido apoya arbitrariamente a las féminas y se ensaña con el gremio masculino sin distinción. En un intento por hacer contrapeso y demostrar que no todos los hombres son una lacra, acude a las entrañas de la ciudad para rastrear a las divas de alto valor y dejarse aleccionar por su enorme entendimiento. En este momento, ¿qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Qué le ofrece? No, es el que me ofrece a mí porque él está proponiéndome salir con él. Lo mío es para mí y lo de él es para los dos. Su dinámica es simple. Primero les pregunta cuáles son las características de su hombre ideal, momento en el que ella se vuela en la barda con absurdas y delirantes exigencias. Tras averiguar qué aspectos físicos, emocionales y sobre todo económicos entran en sus estándares, cambia la jugada y las cuestiona sobre qué cosas ofrecen ellas para merecer a semejante titán del Olimpo que piden. Desafortunadamente, en cuanto a esto ocurre, la infinita lista de sus requisitos se reduce a un par de argumentos, los cuales casi siempre resultan ser los mismos. ¿Ahorita qué es lo que tú traes a la mesa? Mi persona. Ofrezco lealtad, ofrezco estar ahí. No conforme con meterlas en semejante encrucijada, las interroga en torno a las polémicas de género más discutidas, momento en el que las contradicciones se apoderan del micrófono y hablan por sí mismas. ¿Sería una falta de respeto para el novio el salir noche de chicas al antro? No. Sí, es mi novio es porque confía en mí. Pues uno viene a divertirse con las amigas, no viene con el objetivo de que me van a acercar, ¿no? 10 segundos más tarde. ¿Dirían que su novio de pronto se aproxime a chicas, les tome el teléfono, les invite una cerveza en los antros? No. La mayoría de las entrevistadas coinciden que los tiempos han cambiado y que son libres de ejercer su vida íntima de forma desenfrenada, pero simultáneamente exigen una pareja fiel, resolvedora y que no tenga ojos para nadie más. Sí, la chica estuvo con 50, 100 hombres y tú dices hay que aceptarlos, pero tú sí puedes rechazar a un hombre que tuvo un mal pasado. Otras critican que los hombres las ven como una simple herramienta de goce, pero defienden la idea de ser mantenidas por el hecho de existir o considerarse bonitas. ¿Tú qué tienes para ofrecer? ¡Diablos, señorita! Cazaverde intenta ilustrarlas con estadísticas e informes sobre la posición del hombre en la sociedad, la cual lo mantiene en desventaja. Necesitamos a los hombres, ¿no? Ya estamos en otros tiempos, no, yo siento que la verdad no. Pero también existe el lado macho, que exactamente ver a una mujer y dice no, este, no, tú no. Máser el machi, o sea que las mujeres no quieren hacer ese trabajo y alguien lo tiene que hacer. Aunque suele dejar las mudas ante la ausencia de argumentos, no son pocas las que se aferran a defender lo indefendible, e incluso alegan que sus preguntas están diseñadas para hacerlas ver como las villanas del cuento. ¿Qué piensan sobre prueba de paternidad obligatoria? A mí si me pide la prueba de paternidad es que estés confiando de mí. Tres de diez niños están siendo criados por hombres que no son sus padres. ¿Necesitamos a los hombres? Sí, sí, para cargar el garrafón. Aun cuando algunos creen que sus entrevistas son tendenciosas, a Cazaverde la resulta simple desbaratar el discurso de las dominatrix, lo que lo ha puesto en la mira de los más feroces, quienes lo acusan de ser un machito sólido, del mismo colegio que el temacho. No te mereces nada, o sea, el mundo no te debe nada. Que soy bella, pero la belleza abunda. Sin embargo, el barbón asegura que él no toma ningún partido y son las mismas contradicciones de las chicas, las que las dejan en la lona. Y es que en ojos de muchos, sus videos son una auténtica oda a la incongruencia rosa, la cual clama por consideraciones, pero somete al hombre cual si fuera un vil guiñapo. ¿Es válido una mujer que viste muy provocativamente cuando ya está casada? ¿Válido, por supuesto? Que esté igual, para que haya igualdad. Que el hombre se acerque a las chicas y les invite cervezas. ¡Ah, no, no, no! ¿No? En ojos del propio influencer, las chicas modernas se asumen como luchonas e independientes, pero son incapaces de dar un paso sin la presencia de un hombre. No se trata de qué es lo que tú traes en cuanto a propiedades, dinero, estudios, sino qué es lo que tú me vas a ofrecer a mí. Sí, vamos a salir que él invite, que él pague y todo, ¿no? Además asegura que hay una nula empatía hacia los varones, quienes en su intento por complacerlas, terminan sacrificando muchos de sus sueños. Lo que le molestaba a ella es que yo no tenía dinero para ir a cenar a un restaurante lujoso, pero no lo entendió y se fue. Y ella se lo cree, ¿no? Pues yo con mi presencia. No, porque no alcanza. No, sí alcanza porque soy muy bella. A pesar de toparse con cientos de red flags andantes, el influencer también ha rastreado a chicas conscientes y aterrizadas, las cuales dan un halo de esperanza a los nobles caballeros, que sacrifican todo por amor. Y tú, ¿crees que esta influencia realmente se ensaña con las mujeres? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.